Jesús Faría, designado Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región oriental de los estados Monagas y Sucre, jura usted, ante nuestro querido pueblo, ante nuestra bandera del partido, por el legado del Comandante Chávez y sobre todo ante el pueblo de Venezuela, cumplir y hacer cumplir nuestro libro rojo, hemos contemplado los estatutos, la declaración de principio, las bases programáticas de nuestro partido y el libro El Plan de la Patria, presentado por nuestro querido Comandante Hugo Chávez, jura usted hacer todo lo necesario y más allá para que el pueblo venezolano se organice en el Partido Socialista Unido de Venezuela y conseguir una victoria contundente en el estado Sucre, en las elecciones parlamentarias de este año, lo jura. Camarada Diosdado Cabello, en primer lugar aprovecho esta oportunidad para agradecer enormemente la confianza que han depositado en nosotros para cumplir con esa tarea que se nos encomienda, por el honor de nuestro Comandante Hugo Chávez y su inmortal legado, por el honor de los héroes de nuestra revolución bolivariana a lo largo de los siglos.